Música Apreciados amigos, nos alegra nuevamente estar con ustedes aquí en nuestro programa de audiencias como de costumbre cada ocho días llegando con un tema diferente, un tema que fortalece y hace pedagogía sobre el tema de los derechos humanos pero también hablando de las regiones, del país, de los problemas nacionales. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial, se trata de un amigo, un senador muy reconocido, muy querido en el Congreso de la República y también en el Departamento del Valle del Cauca como en toda Colombia, el doctor Edison Delgado Ruiz que nos acompaña. Doctor Edison, bienvenido a nuestro programa de audiencias, es una alegría contar con su presencia. Doctor Espíndola, para mí es un honor estar en este programa de audiencias tan visto por todo el pueblo colombiano y poder tener esta oportunidad de dialogar temas, de verdad. Entonces un saludo a todos los televidentes. Bueno, el doctor Edison, él es economista de la Universidad de... Del Valle. Del Valle. Sí, correcto. Y bueno, además nacido en Buenaventura. Sí, yo soy de allá, siempre he dicho, soy de las barriadas de Buenaventura. Del bello puerto del Mar, mi Buenaventura. De Buenaventura, exactamente, una canción excelente. Soy economista de la Universidad del Valle, allí me gradué, he hecho algunos estudios de pogrado en Colombia, en el exterior. Bueno, es parte de toda esa formación académica, porque para mí el estudio ha sido lo más importante en la vida. Bueno, doctor Edison, usted desde muy pequeño tenía la inclinación al liderazgo, usted ha sido un líder. ¿En qué momento surge esa chispa en su vida de lanzarse a un cargo público? Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con la infancia, ¿no? Mi papá era, esos abogados sin título, tinterillos, le llaman esos abogados luchadores de la vida. Muy efectivo, además. Sí, siempre ha sido un luchador social muy fuerte, y desde niño uno va impregnándose de ese servicio a la comunidad, a los pueblos, a las regiones nuestras, en la apartacia. Entonces, eso fue parte de esa lucha, fui miembro del Consejo Estudiantil en el bachillerato, en la universidad también fui del Consejo Estudiantil. Y la parte social y política me ha gustado, ha sido transversal a mi vida. Entonces, por eso debemos trabajar por la gente, buscar nuevas opciones de vida, y por eso sí estuve la oportunidad de ser alcalde de Producción Popular. Bueno, claro, los colombianos muchos no saben que el doctor Edison fue alcalde en el municipio de Buenaventura en el año 90 y... 92, 94. Eran dos años, ¿no? En esa época era una transición dos años y medio. Dos años y medio. Allí tuve la oportunidad de ser alcalde de Producción Popular, allá en ese puerto de Buenaventura, que me dejó muchas enseñanzas. Y hoy todavía voy a Buenaventura. Claro, ¿cuál es la mayor riqueza, de una otra forma, el mayor recuerdo que le es esa experiencia como alcalde? Bueno, en primer lugar, uno, saber de qué hizo una labor. Y que esa labor ha sido reconocida por la comunidad. Yo hoy vuelvo a Buenaventura, camino a sus calles sin ningún problema, y uno siente ese calor de la gente, ese reconocimiento. En todo el trabajo que hicimos, un trabajo muy social. Entonces, ese reconocimiento es lo más importante. Y sobre todo, poder uno caminar y ver a la gente de frente, mirarle a los ojos, con esa frente en alto, y ver que algún niño, algún adulto le dice gracias. Yo creo que las atracciones más grandes... Después de tanto tiempo, ¿no? Después de tanto tiempo. Qué bonito. Y poder darle ese legado a mis hijos, ¿no? Claro. Bueno, usted es casado, además. Sí, claro. Con cinco hermosos hijos. Sí, yo soy casado con una distinguida médica cirujana, de la Universidad de Antioquia, caucana, mujer berraca, chapalante. Y cinco pelados, ya todos profesionales. Cuatro varones, una mujer. La consentí de la niña. De ahí, de todos, sí. Mire, ¿y cómo llega usted a hacer que su familia lo apoye en el tema político? ¿Y su esposa le gusta el tema público, el tema político? Bueno, he logrado eso. Una de las cosas, cuando estaba aspirando a la alcaldía, lo primero que hice fue sentarme con mi señora y mi hija. Y esta opción es de poner mi nombre para la alcaldía. ¿Usted está de acuerdo o no? Si ya no fuera a estar de acuerdo, no me había metido en eso. Yo estoy de acuerdo para adelante porque ella también tiene esa vena de trabajo social. Entonces, por eso tomamos la decisión y ha sido un hogar de verdad muy bonito, lo hemos conservado muy bien. Y me acompaña ya cuando tiene tiempo, me acompaña a los recorridos, con la gente, con los dirigentes, los líderes y eso es fortaleza. Y los hijos también, me imagino que también llevan en el ADN lo que el abuelo y lo que usted como padre les ha heredado. Sí, sí, ahí hay, claro. Ahí me encuentro de todo, hay muchos académicos, hay unos muchachos. ¿Abogados? ¿Tenemos abogados ahí? No, en mi familia son economistas, tres economistas. ¿Tres hijos economistas? Sí, dos economistas. Dos. Uno administrador de empresas, sí. ¿Y la niña? Ingeniera civil. Ingeniera civil. Sí, sí, entonces ellos están trabajando ya con posgrado casi todos. Hay uno que está ahorita haciendo un doctorado en la Universidad de Chicago, muy académico. Y ahí llevan esa vena política. Esa vena política. Vibran con las campañas suyas, además. Sí, pues yo he tratado al máximo que vibre. Consiguiendo votos. Bueno, ya dos periodos en el Senado, ¿verdad? Sí, este es mi segundo periodo. De verdad, en el 2010 tomé la decisión de lanzarme al Senado. Llegué. Muy difícil, por cierto. Llegamos. Y hemos hecho un trabajo serio de cara al país, sobre muchos temas. Esa es la segunda oportunidad. Y de verdad, me siento muy complacido de ser senador de la República. Mira, ¿y sus padres viven, doctor? No, mis padres ya murieron ya hace años, inclusive. Yo tenía nueve años cuando murió mi mamá. Muy niño. Muy niño. Pero estuvo un viejo berraco, un berraco, berraco, que me inculcó. Me iba para adelante, estudie. Yo siempre toco esto. Bueno, mi padre me decía, estudie, no serás cuando crecido. El juguete vulgar de las pasiones en el clavo servil de los tiranos. Qué linda, qué linda. Eso le da mucho enseñanza y para adelante. Por eso, a nivel de la educación, doy todo para que nuestro pueblo colombiano se eduque, estudie y que nuestros hijos, precisamente, se hagan bien de mañana. ¿Sus tíos, sus hermanos, viven en Buenaventura o viven en Cali? ¿Dónde viven? Bueno, hay una parte que vive en Buenaventura, otra parte en Cali. Casi es como el corredor donde nos movemos a la gente del Pacífico Vallecaucano. Una parte en Cali, Cali, que es una ciudad que hoy albergaba mucha gente, el Pacífico colombiano, Buenaventura, por supuesto. E inclusive algunos que todavía están en algunas regiones del Pacífico. Bueno, y dentro de los hobbies con la familia, ¿a qué se dedica? ¿Qué le gusta hacer con su familia? No, normalmente paseamos. Nos gusta mucho pasear, conocer. Cuando tenemos tiempo, vamos a cine, que también nos gusta. Y en el caso particular, todavía juego algo de fútbol, no mucho, pero bueno. Ah, pero juega actualmente. Sí, sí. ¿Y con quién juega allí en Cali? Cuéntenos. Nosotros tenemos un club que se llama Club Los Porteños. ¿Los Porteños? Los Porteños. Participó en campeonatos al interior de ahí, de las comunas de Cali. Intercambiamos también algunos partidos con personas del Valle, fuera del Valle. Inclusive recorremos parte del país cuando tuvimos tiempo. ¿Jugando? Sí, sí. Por lo menos hoy aprendí del fútbol. ¿Y en qué posición juega, a propósito? Normalmente en el medio campo, de seis. O sea, usted juega como el número diez. Usted es como el pibe, con el pibe en Los Porteños, más o menos. No, soy más diez, más diez. Diez, más seis, seis. Es un poco más como de volante de extrusión, un poco mixto, combinado. Ya. Esa parte requiere, sí, tener mucho, mucho estado físico, porque es bien complicado cuando encuentres nuevos. No, y además usted es de buen estado físico. Lo vemos en las plenarias muy juiciosos, de muy temprano hasta altas horas de la noche. Así que no tiene problema por el físico. Pues sí, intentamos, ¿no? O sea, que el fútbol le ha ayudado. Algo, algo, algo ha servido bastante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, estamos con nuestro invitado especial, el senador Edison Delgado Ruiz, del Partido Liberal, que nos acompaña en nuestro programa de audiencia. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda, trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, temas agrarios y de medio ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Regresamos nuevamente aquí con nuestro programa de audiencias. Hoy con un invitado especial, el senador Edison Delgado Ruiz, quien nos acompaña y de verdad que le agradecemos. Senador, hemos venido hablando de un tema que a usted y a mí nos apasiona, que es el tema de las pensiones. De hecho, el trabajo suyo, el trabajo que hemos venido realizando y que realizamos en el Congreso, usted fue un soporte muy importante porque siempre coayudó los proyectos de ley que presentamos en materia de pensiones. Pero quiero hablarle a los colombianos que estos días fue aprobado en Cámara, en el último debate, un proyecto de ley que el doctor Edison también ayudó con su voto, con su iniciativa, para que los pensionados en Colombia, que tenían que pagar el 12% de su mesada como aporte a la salud, entonces quedaran pagando el 4%. Fue siempre el anhelo y gracias a Dios lo vimos consolidado, gracias a su apoyo. Expliquemosle un poquitico a los pensionados colombianos en qué consistió este proyecto y en qué consiste mejor. Sí, es muy importante. En primer lugar, yo tengo un sueño en Colombia, que algún día nuestro régimen pensional le permita que todos los colombianos, hombres y mujeres, cuando lleguen a la edad de retiro laboral, que todos vamos a llegar, el Estado le garantice o la sociedad una pensión así sea mínima. Y esto independiente de si usted trabajó independiente o si trabajó con alguna empresa, etc. Yo creo que ese es un gran objetivo que el país tiene que apuntar y ahí vamos. Parte de la lucha que usted y yo hemos dado acá en el Congreso de la República y entre ese esquema hay varios puntos claves como este que usted toca que tienen que ver con el aporte que hacen los pensionados a la salud. Ellos actualmente están en el 12%. Los trabajadores activos pagan el 4% y el empleador el 8%. Entonces, la idea es que el pensionado, además, con justa causa aporte del 4%. Ya se aprobó en la Cámara de Representantes, está en la Comisión Séptima del Senado. Entonces, vamos a traer en esa misma línea para que sea el 4%. Ahí se nos cruzó con otro proyecto que había hecho tránsito por el Senado de la República. Entonces, estamos en todo el proceso de conciliación y ajuste para que definitivamente se permita ese 4% para los pensionados. Bueno, ¿el gobierno está de acuerdo en ese tema, de que sea el 4%? Ahí hemos estado con el gobierno presente llegando a unos acuerdos y tiene que ver con hasta qué monto de esa pensión puede aplicar para el 4%. El gobierno está planteando algunos temas de tipo fiscal. Entonces, se trata de conciliar. Pero en esto hay una identidad de propósito por parte de todos los congresistas. Es que la persona que tiene unas pensiones mínimas, dos, tres, cuatro, hasta seis salarios mínimos, pueda pagar ese 4% que además es justo. Claro, además que la pensión, vale la pena decirle a los colombianos, que cada día está perdiendo poder adquisitivo. De tal manera, lo más justo es que la gente no pague el 8%, el 12%, sino que pague el 4%, como cualquier trabajador, diríamos. Sí, esa es una justicia social. Y además, como usted sabe, la persona del pensionado es, cuando llega ya se da retiro, lo que recibe es parte de eso que ahorró durante tanto tiempo. Y si ese ahorro que se le difiere en el tiempo, de su esperanza de vida, pues se le carga con una, casi que un impuesto de un 12%, es muy gravoso. Entonces, yo creo que eso es uno de los proyectos más sociales que se están aprobando en el Congreso de la República. Bueno, eso es muy importante porque se hace, como usted lo había dicho, se hace justicia social. Pero también hablemos un poquitico de esa iniciativa que usted ha liderado y que ha venido acompañando también Pacífico Somos Todos. Cuéntenos de qué trata Pacífico Somos Todos. Bueno, ese es un proyecto que inclusive está coordinado con el Gobierno Nacional, que es el plan Todos Somos Pacífico. La idea es poder esta zona importante de Colombia, toda la franja del Pacífico, ponerla a tono con el desarrollo del país, porque hoy en día usted encuentra unas diferencias de desarrollo tremendas. Las regiones del país más desarrolladas y otras marginales, como es el Pacífico, con todos los problemas sociales que usted ya conoce y el país conoce. Y la idea es con este plan, vamos nosotros a través de inversiones en educación, en salud, de infraestructura, en la parte productiva que es importante, en lo que tiene que ver con el ser humano, trabajar al interior de las familias, cambiar un poco los chics mentales para que la gente prepare a aportarle más a su sociedad a sí mismo, vamos nosotros a lograr un Pacífico mucho más desarrollo, más equilibrado. Tengo una pregunta. ¿Por qué hoy el Pacífico tiene esa dificultad? Es decir, ¿qué le ha faltado al Pacífico para que no sea una región, como diríamos, una región pujante? Porque tenemos los diversos problemas que tiene. ¿Qué le ha faltado al Pacífico? Hay varios temas. Uno, hay un tema de modelos como el país se ha manejado. Usted sabe que el país ha sido manejado por un esquema muy andino. Y a veces sin quererlo, así se reproduce. Entonces, siempre el colombiano está pensando en el desarrollo desde el punto de vista del centro del país y sus zonas marginales, sus zonas alrededor de ese centro quedan marginadas. El caso del Pacífico, los llanos orientales y muchos otros. Entonces, lo que hay que cambiar es ese concepto que se tiene. Y para cambiar se requiere una decisión política, el Estado, de la misma sociedad, y que tiene que ver con inversiones en los temas que estamos hablando para ponerlo en el nivel que debe ser. Y hay otro tema que tiene que ver también con el trabajo al interior de las comunidades, que en eso no... Yo tengo que hablarlo con toda claridad. Necesitamos precisamente que nuestras comunidades del Pacífico, de todas nuestras zonas marginales, ellas sean conscientes que pueden impulsar más su desarrollo con los recursos que tienen. Entonces, es trabajar conjuntamente. Por eso usted hace a través de los años, en toda la historia republicana, que esta zona ha estado marginadas totalmente. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que tomar una decisión de esa naturaleza y a eso yo estoy invitando al país, estoy invitando al sector público, al sector privado, para que definitivamente cambiemos. Y como le digo, uno lo observa en todo, hasta en lo que es toda la estructuración de la academia en Colombia. Uno observa eso, ¿sí? Que la academia, que la formación de los profesionales está más con ese concepto centralizado. en todo el país. Entonces, son temas que hay que avanzar. Por eso este plan Todo Somos Pacífico, que es un plan que va enfocado allá. Aquí lo que se requiere es fondear con más recursos el plan para que los objetivos se puedan lograr, por lo menos en el mediano plazo. O sea, ahí se va a articular. Gobierno Nacional, departamentos del Pacífico, municipios del Pacífico, todo el mundo aportando. Claro, tiene que haber una articulación total, pero con una decisión política a este nivel. Y trabajar mucho en lo que es el desarrollo y en la parte productiva. Ver en estas zonas en qué son ricas, si en el turismo, en ese tema de la pesca, hacer énfasis allá. Inclusive yo tengo una tesis que a veces riñe con la teoría económica normal, y es que en estas zonas, no esperar que el sector privado llegue a invertir, porque hay circunstancias que no permiten eso. Entonces, que el Estado se mete inicialmente como jalonador del desarrollo en el sector productivo, y ahora si venga el sector privado, víncúlese. Pero bueno, es una gran discusión que tenemos en Colombia de cómo lograr que estas zonas marginales, que son grandes, casi el 60% del territorio colombiano está marginado. Esa es la realidad colombiana. Entonces, es ver cómo avanzamos en ese sentido. Bueno, y sobre todo que el Pacífico tiene unas potencialidades extraordinarias, porque tenemos mar, tenemos un mercado también muy importante. La Alianza del Pacífico tiene que de una otra forma también rendir réditos importantes en el desarrollo de la zona. Claro, claro, usted lo tocó allí. Si usted observa, nosotros estamos perdiendo unas posibilidades, esos potenciales que tenemos por la ubicación geográfica. Nosotros estamos en una esquina donde tenemos mar en el Atlántico y mar en el Pacífico. Y en el Pacífico usted tiene ahí al frente toda la cuenca, los países de la cuenca del Pacífico, a Japón, tiene usted a Corea, muchos países, que hoy en día Taiwán, que maneja el 60% de todo el mercado del mundo. Y Colombia ha sido muy conservadora. Es que es increíble lo de Colombia. Muy tímido, muy tímido. Tímidos nosotros. Entonces, no nos permite avanzar. Y este es el momento en que Colombia tienen que dar esos saltos gigantes para que Colombia deje de ser pobre. Yo insisto, cuando yo hablo de esto, la gente no me cree. Nosotros no somos pobres, un país pobre, un país de 46 millones de habitantes con un producto interno per cápita de 5 mil dólares. Es un país pobre. Hay países como Singapur, hay muchos países que tienen un per cápita de 25 mil, 30 mil, 35 mil dólares. Entonces, es ver cómo avanzamos, cómo logramos que esta riqueza que tenemos natural la potencialicemos más y nos convertamos en una gran potencia. Que es lo que yo estoy pues aspirando y planteando. Correcto. Estamos en nuestro programa Audiencia, vamos a unos mensajes institucionales y retornamos con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Estamos en nuestro programa Audiencias con el senador Edison Delgado Ruiz quien nos habla de sus proyectos, de las iniciativas y sobre todo de la visión que él tiene para cómo contribuir a desarrollar Colombia, por supuesto, pero en este caso el Pacífico con este programa que nos acaba de mencionar. Hablábamos también, senador Edison, acerca de los bets. ¿Qué son los bets? Contémosle a los colombianos. Bueno, es un programa que ya hace unos años está en Colombia pero que la mayor parte de los colombianos no lo conocen que es Beneficio Económicos Periódicos. Es un programa el cual permite que aquellos colombianos que son cientos, millones de colombianos que tienen unos ingresos demasiado bajos por debajo del mínimo puedan ellos bajo su vinculación al programa poder ir ahorrando a un sistema de beneficios que es una especie de pensiones y en la medida en que esa persona ahorre de acuerdo a su ingreso es decir, mínimo el Estado también entra allí a participar con ese ahorro y cuando usted llega a la edad de retiro laboral el Estado le garantiza a usted unos ingresos mensuales que le va a permitir vivir con dignidad por lo menos para estar por encima de la línea de pobreza. Yo creo que es de los proyectos sociales más grandes mientras llegamos a ese estadio que yo hablaba que es generar la pensión mínima para cada uno de los ciudadanos colombianos. La universalización de las pensiones. De las pensiones. Este es un modelo un programa que va encaminado a lograr ese gran objetivo. Entonces estamos en eso estamos discutiendo un proyecto de ley precisamente en el Congreso de la República y estamos precisamente logrando que el gobierno llegue ahí con fluencia y en ese programa que es supremamente importante que lo hace mucho más grande de lo que actualmente tiene el gobierno. Y esto va en la misma línea de todo lo que estamos hablando de las pensiones. El otro proyecto que es el de los proyectos de pensiones de seguridad social para los taxistas. Lograr que más de 700 mil taxistas en Colombia tengan su seguridad social. Ah, la seguridad social. La seguridad social y le garantice su pensión. Entonces, en eso estamos trabajando en el Congreso. Yo creo que el Congreso está trabajando hoy en los proyectos banderas del puntista social. Yo creo que esto es un mensaje muy grande que se le da al país de lograr algún día esa Colombia que usted y yo soñamos que es una Colombia de oportunidades de mayor equidad en donde el último los ciudadanos colombianos vivan con dignidad. Yo creo que a eso le estamos apuntando. Senador Edison, muchos colombianos que nos están mirando hoy dicen, bueno, yo me gano menos del mínimo, quiero tener mi pensión, no alcanzo a cotizar como debiera. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo acudir para que me den los bets? Precisamente, ese programa es para eso. El tipo de ciudadanos que son miles a colpensiones. Colpensiones es la entidad del Estado que tiene la responsabilidad de administrar este programa. Entonces, a través de los puntos de atención de colpensiones el ciudadano puede llegar allí y decir, me voy a afiliar a este programa y allí dan todos los requisitos. Es un programa que, observo ya, colpensiones muy comprometida con él. Entonces, lo que tenemos que buscar es que, insisto, la persona que no tiene las condiciones para cotizar normalmente lo hagan a través de este mecanismo es muy social. Y cuando esa persona adquiera la edad automáticamente puede reclamar su pensión. Reclama una, sí, una compensación que le hacen a través del tiempo de acuerdo a lo que ha recibido, ha participado en su programa ahorrado. Pero, como mínimo, el pago lo que va a recibir es el ingreso que le permite estar por encima de la línea de pobreza. Yo creo que, por lo menos, es una reivindicación bien importante. Es un avance importante. Es importante. Es un buen comienzo, además. Es un comienzo. Lo ideal es que si tenga usted derecho a una pensión así sea mínima, es lo ideal. Pero en esta transición por lo menos es un avance. Bueno, ¿cómo ha encontrado usted la receptividad para que el proyecto de ley mediante el cual los taxistas tengan derecho a la seguridad social sea aprobado? ¿Cuál es el ambiente en el Congreso? Excelente, excelente. ya aprobamos en el Senado de la República en la Comisión Séptima en la plenaria. Está en la Comisión Séptima de Cámara, va con buen ambiente y aspiramos antes de finalizar esta legislatura estar aprobando esa ley en el Congreso. Muy bien, el gobierno ha avalado ese proyecto porque la verdad el mensaje es grande, contundente y los conductores, taxistas, conductores de transporte de carga de camperos que inclusive en Colombia son más de 700 mil es impresionante las familias que se van a iniciar con este proyecto o sea que va muy bien, muy bien, muy bien. O sea, al final del ejercicio es que el Estado subsidie el tema de la seguridad social y que ellos aporten algo adicional. No, en el tema de los taxistas es diferente al de los bets. En los taxistas es su pago normal a las pensiones, a la seguridad social en la que el dueño del taxi paga una parte del 75% y el taxista si el conductor paga el 25% normal de acuerdo a los ingresos que recibe. Ahora, si se encuentra en Colombia que también hay muchos taxistas que no tienen esos ingresos por lo menos del salario mínimo puede aplicar también eventualmente a los bets y puede aplicar a otro mecanismo que está allí que es el fondo de solidaridad pensional que también es un modelo que tiene el gobierno que si usted no tiene los recursos suficientes para acceder el Estado le entra a compensar otra parte del ahorro para su pensión. Doctor Edison, ¿cómo sueña usted el Valle del Cauca? ¿Cómo sueña usted los departamentos costeros del Pacífico? ¿Cómo visualiza hacia futuro esta región tan promisoria pero tan despidada? Sí, se aplica realmente esos nuevos conceptos del país. Hay un cambio realmente en sus decisiones políticas. En sus acciones yo sueño un valle pujante por todas las condiciones que tiene un pacífico también con unos niveles de desarrollo bien altos con estándares de vida de la gente que sean con dignidad con potencial allí que le estén sirviendo al país para que crezca más en todos esos renglones importantes que estamos hablando como el sector de la pesca que la hemos descuidado un sector de la minería bien manejada el sector del turismo todo el turismo ecológico de este pacífico es grandioso que está esperando allí a millones de colombianos y extranjeros para desarrollar turismo ecológico y en otra serie de fuentes del tema de la madera también allí tiene una fuente muy importante para desarrollar en todo ese entorno del pacífico pero en la medida en que nosotros tenemos esta política le va a servir insisto a todas estas otras zonas marginales en el caso de los llanos orientales con todo el petróleo allá la industria petrolera la petroquímica debería estarse desarrollando grandemente y muchos otros ejemplos podemos manejar el tema de la guajira del carbón eso debería servirle para potencializar más esa zona entonces si se requiere hacer ajustes a los esquemas de desarrollo en Colombia bueno doctor Edison le agradecemos enormemente su asistencia su compañía aquí al programa audiencias lo invitamos para que en otra oportunidad nos cuente más de su gestión no muchas gracias a usted doctor Espindola de verdad me siento muy grato y quiero felicitarlo públicamente por un excelente programa muchas gracias queridos amigos hemos llegado al final de nuestro programa audiencia los invitamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal un abrazo grande para ustedes y que Dios les bendiga 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 y que Dios les bendiga